Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz viernes para todos. Saludamos a aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento aquí en el departamento de Arauca. Ejército Nacional retiró los vehículos que se encontraban atravesados en la vía que comunica a Saravena con Tame. El paso vial fue habilitado. Kertri ya dinamitó el oleúto Cañolimón Coveñas en Saravena. Los subversivos habían dejado un campo minado. Siguen los operativos por parte de la Policía Nacional en el departamento de Arauca. Durante la semana se presentaron varias capturas. Cinco miembros del Cuerpo de Investigación Criminalística de Venezuela desertaron de su país. Los militares pasaron por el puente internacional José Antonio Páez. Concejales de Arauca del grupo de la mayoría volvieron a incluir los rubros que habían quitado del presupuesto. Sorprendió ese giro de 180 grados de los concejales. Proyecto de la creación del Observatorio de Delitos contra Menores de Edad y Adolescentes se hundió nuevamente en el Consejo Municipal. Al parecer no tiene recursos para su funcionamiento. Delitos contra los menores de edad en el municipio de Arauca son atendidos por la Comisaría de Familia. Están a cargo de la Secretaría de Gobierno Municipal. Y técnicos antiexplosivos del Ejército Nacional retiraron los vehículos que habían sido atravesados en la vía Saravena-Fortul. Los automotores no contenían ningún tipo de explosivos y se habilitó el eje vial. Técnicos antiexplosivos del Ejército Nacional llegaron hasta el lugar donde se encontraban los vehículos atravesados en la vía Saravena que comunica Fortul y lograron retirar los camiones de este eje vial. El paso fue habilitado por el Ejército Nacional. Bueno, este es otro acto de intimidación, como es la costumbre de estos bandidos del ELN y posiblemente las FARC. Como usted lo dice, dos vehículos ubicados en la vía troncal de la selva, mediante la aproximación de las tropas se llegaron al lugar de los hechos. Se procedió a verificar los vehículos con los grupos ESDE, grupos antiexplosivos. Se pudo determinar que estaban sin explosivos. Se ubicaron los conductores y se procedió a que retiraran los vehículos que estaban obstaculizando la vía. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón confirmó que esta carretera se encuentra habilitada para poder transitar. Ya está en tránsito normal del flujo vehicular por estas principales vías del departamento. El alto oficial también confirmó el atentado contra el oleoducto Cañolimón-Coveñas en Saravena. Los guerrilleros habían dejado un campo minado cerca de donde dinamitaron el tubo. Ayer, 11 y 50 de la mañana aproximadamente, se escucha una explosión, las tropas se acercan al lugar donde sonó esta explosión y pueden verificar que efectivamente el oleoducto fue roto, rotura se llama la palabra. Esta mañana fuimos a proceder de acuerdo a los protocolos para que llegue la empresa a hacer la reparación y se encontraron instalado un campo minado en el lugar de los hechos. Fueron cinco granadas de mano instaladas, la técnica de ramillete y tres artefactos más instalados en el lugar de los hechos. Se procede a la destrucción de manera controlada. En este momento ya está asegurada el área en espera de que lleguen los técnicos de Ecopetrol a proceder con el arreglo. Los operativos por parte del Ejército Nacional continuarán en todo el departamento de Arauca. Aquí no paramos, todos los días toca estar en operaciones ofensivas con el único propósito de neutralizar esta intención de los bandidos. Dos hombres armados fueron los que interceptaron a los conductores de los dos vehículos y lo obligaron a atravesarlos en esta vía. De acuerdo a lo que manifestan los conductores de los vehículos, dos tipos en una moto, con arma corta, intimidan al conductor y obligan a atravesarlo, se puede determinar que es el GAO LN en contubernio con el GAO residual. Con estas acciones la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC buscan ese intimidar a la población civil. Intimidar a la población como es la costumbre, dar aquí la sensación de que tienen control territorial, pero son actos cobardes como lo pueden demostrar, no hacen confrontación armada con el Ejército, solamente intimidan a nuestra población civil y salen corriendo como es costumbre. Las autoridades del Departamento de Arauca realizan patrullajes en las diferentes vías del Departamento de Arauca para garantizar la libre transitibilidad. Y nuevamente la guerrilla dinamitó el oleoducto Caño Limón Coveñas en el área rural del municipio de Saravena. Los subversivos habían dejado un campo minado cerca al lugar. Nuevamente fue dinamitado el oleoducto Caño Limón Coveñas en el municipio de Saravena. Según la empresa Ecopetrol, solo causó derrame de crudo sobre la capa vegetal. De acuerdo al último reporte de Ecopetrol, que nos informa acerca de la voladura del oleoducto que se produjo en la zona rural del municipio de Saravena, afortunadamente podría decirse que fue una situación que no generó un mayor daño ambiental, teniendo en cuenta que no se estaba bombeando por el tubo en ese momento, y además que la zona donde se llevó a cabo la rotura del tubo es una zona plana. Eso ayudó para que el poco crudo que había en el oleoducto, en el tubo, no se expandiera mucho. Cubrió alrededor de 300 metros, fue lo que me informó Ecopetrol. Y ya pues están haciendo las coordinaciones con la seguridad para entrar a reparar ese tramo del oleoducto. El secretario de Gobierno Departamental de Arauca confirmó que los guerrilleros atacaron la infraestructura petrolera en la zona rural del municipio de Saravena. Fue en la zona rural de Saravena, cerca a la zona urbana, cerca al casco urbano. Pero ya pues como le dije, están haciéndose las coordinaciones con la fuerza pública para poder ingresar y hacer la respectiva reparación. La empresa Ecopetrol activó el plan de contingencia en los municipios de Saravena, Arauquita y Arauca. Sí, obviamente se informó por parte de Ecopetrol a los organismos, a los consejos municipales de gestión del riesgo, especialmente de Saravena, que era el más cercano, pero afortunadamente no hubo afectación de ningún cuerpo de agua. De otro lado, el jefe de la cartera de gobierno aseguró que en las horas de la mañana guerrilleros atravesaron dos vehículos en la vía que comunica a Saravena con el municipio de Fortul. Entre el municipio de Fortul y Saravena, entre estos municipios existen dos vehículos atravesados en cercanía a unos puentes. Las autoridades están haciendo las coordinaciones para verificar si estos vehículos tienen explosivos y proceder al retiro de los vehículos. El tránsito se encuentra suspendido por este eje vial del departamento de Arauca. Se encuentra suspendido, es la información que nos han entregado. El Ejército Nacional movilizó sus tropas hasta el sector donde se encuentran los vehículos atravesados para que los técnicos antiexplosivos entren a verificar si contienen explosivos estos automotores o los retiren de la vía. Y la Policía Nacional en el departamento de Arauca realizó varias capturas por diferentes delitos. Los más comunes fueron por los delitos de abuso sexual con menor de 14 años. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. La Policía Nacional logró la captura en las últimas horas de un sujeto con el alias del monstruo, quien había abusado sexualmente una menor de 14 años en el municipio de Arauquita. Es valioso resaltar la colaboración de la etnia Macaguán en la vereda La Vigía del municipio de Arauquita, quienes, por información de ellos, logramos la captura de un sujeto conocido como el monstruo, quien momentos antes había accedido a una menor de 14 años. De otro lado, la Policía Nacional en Arauca logra la captura de dos sujetos en el área rural del municipio de Tame, a quienes se le encontró un arma de fuego. En cumplimiento de la Estrategia de Convivencia y Seguridad Ciudadana en el Departamento de Policía Arauca, me permito reportar los siguientes resultados de nuestras diferentes especialidades del servicio de policía, como son la seccional de Investigación Criminal y nuestra seccional de Protección y Servicios Especiales. Primero, tenemos que resaltar un caso en el municipio de Tame, en la vereda de Cravo Regilia, en donde dos sujetos fueron capturados en flagrancia quienes portaban un arma de fuego tipo changón. Estos sujetos fueron identificados por varios ciudadanos en el municipio de Tame, quienes se encontraban cometiendo hurtos en esa localidad de forma repetitiva. También se capturó a una persona por los delitos de falsedad en documentos públicos en el municipio capital. Igualmente, tenemos un capturado por el delito de receptación y falsedad en documento público realizado por nuestra seccional de Policía Judicial en el municipio de Arauca, en coordinación con la Fiscalía Nacional adscrita al Departamento de Arauca, donde se capturan dos sujetos quienes no justificaron el porte de una motocicleta y un motor fuera de bordo, de borda. Estos se encontraban regrabados, por ese motivo fueron capturados y puestos a disposición. Y por último, las autoridades en el municipio de Arauca capturaron a dos sujetos por los delitos de abuso sexual a menores de edad. Igualmente, en el municipio de Arauca, por intermedio de nuestra seccional de protección y servicios especiales, fueron capturados dos sujetos de 22 y 55 años por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acceso carnal violento agravado quienes en los años 2014 y 2018 habían accedido a unas niñas de 12 años. Es de resaltar nuestra labor de nuestra seccional de protección y servicios especiales quienes en el transcurso del año 2019 tienen 10 capturas sobre este mismo delito. Los operativos de la Policía Nacional continuarán en todo el departamento de Arauca para contrarrestar a la delincuencia y a los grupos al margen de la ley. Y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en La Lupa. Confiar presenta la Noche de las Estrellas. Noche de las Estrellas. Este 8 de marzo, un homenaje en el Día de la Mujer. Mar Antony de Yo Me Llamo y toda su orquesta. Hola, ¿qué tal mi gente? Les habla Jeric Ray, Mar Antony de Yo Me Llamo y quiero invitarlos este próximo 8 de marzo a que me acompañen en Araguato Centro Recreacional para que celebremos la Noche de Estrellas de Confiar. Así que vamos a celebrar también el Día de la Mujer. No se lo pueden perder, 8 de marzo estaré con ustedes cantando todas las buenas canciones de este gran artista como es Marc Atien. Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. Los espero. 8 de marzo, en los Araguato Centro Recreacional, desde las 8 de la noche, haz parte del gran homenaje a la mujer y compra tus valentes en las oficinas de la caja, desde 15 mil pesos por persona, de acuerdo a su categoría de afiliado. Y valor palco, 500 mil pesos para 10 personas. Confiar, vigilado supersubsidio. 8 de marzo. ¡Suscríbete al canal! Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web, navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la Gente y para la Gente. El Concejal de Arauca, Óscar Franco. Siempre trabajando con la comunidad. El campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Óscar Franco. Y siguen desertando militares venezolanos hacia territorio colombiano. Esta vez, por el puente internacional José Antonio Páez, llegaron cinco miembros del Cuerpo de Investigación Criminalística de Venezuela. Los uniformados fueron trasladados a un hotel de la ciudad. En las últimas horas, desertaron cinco militares del Cuerpo de Investigación Científico Penales Criminalística de la República Bolivariana de Venezuela. Los militares llegaron por el puente internacional José Antonio Páez hasta la Oficina de Migración Colombia, huyéndole al régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Luego, la Policía Nacional del Departamento de Arauca los trasladó hasta la Oficina Principal de Migración Colombia, en el municipio capital, para realizar su respectiva reseña y luego ser trasladado a un hotel en la capital araucana. Los militares venezolanos para poder desertar duraron varios días planeando su salida del vecino país por el incremento de las fuerzas militares venezolanas en las zonas de fronteras con Colombia. Las autoridades del Departamento de Arauca realizan investigaciones a los militares venezolanos y familiares que han desertado del vecino país para verificar cualquier infiltración por parte del gobierno de Nicolás Maduro al gobierno colombiano. Y los concejales del grupo de la mayoría del Consejo Municipal de Arauca hicieron un giro de 180 grados en la sesión de la aprobación del presupuesto del municipio de Arauca. Luego de haber excluido algunos rubros, volvieron y los incluyeron. Los concejales del grupo de la minoría del Consejo del municipio de Arauca quedaron sorprendidos con el cambio repentino de los concejales de la mayoría por volver a incluir los rubros que habían excluido de la modificación del presupuesto municipal. Sorprendidos que damos ese cambio repentino de posición porque si en comisión hunden, eliminan ocho rubros, en la mañana iniciamos el debate y sientan su posición fuerte en contra de esos rubros, misteriosamente se pide un receso y cuando vuelven, vuelven de una manera tan suave, tan apoyando a la administración que deja un sin sabor y algo en el aire en el recinto. A esto agregarle que el alto grado de preocupación de que no asistiera el ponente del proyecto de esta votación. Según el concejal de Arauca, Freyso Cadagüí, los concejales de la mayoría no incluyeron los rubros, sino que le solicitaron a la administración municipal que los volvieran a incluir. Lo chistoso de esto fue, Carlos, es que ellos no lo incluyeron, para no quedar mal ellos le solicitaron a la administración que lo incluyeran, pero fue por petición de ellos mismos. Entonces, si bien es cierto la administración en su afán de que pasemos las cosas, ellos van a aceptar y van a hacer las proposiciones que simplemente las votaron sin argumentos ellos en contra después que habían eliminado nunca, tuve una respuesta de por qué se habían eliminado algunos rubros, rubros como el semillero de investigación, como el apoyo a los emprendedores, como la construcción de viviendas dignas en el municipio de Arauca, la inversión para la piscina Conolas, la inversión para un nuevo colegio en Clarinetero. Ellos nunca nos manifestaron por qué los eliminaron, tampoco dieron argumentos de por qué los incluían, simplemente ejercieron presión, fueron los que quisieron ejercer presión, eliminándolos e incluyéndolos, pero no demostrando que ellos lo pedían, sino diciendo a la administración, incluyéndolos y nosotros les votamos positivos ya sin argumentos. Para los concejales de Arauca, del grupo de las minorías, en el receso del mediodía, los concejales de la mayoría hicieron un giro de 180 grados. Total, total y rotundo, una posición, o yo no sé si es que ellos tienen problemas, por decirlo así mentales, que estoy contento, estoy triste, no, 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 yo no creo eso, o sea, si somos los corporados, o por lo menos no lo he visto en estos tres años y dos meses que llevamos en el Consejo Municipal, no he visto que algún concejal tenga problemas mentales o algo así, o cambios repentinos de posición, no sé qué pasó, se pidió el receso y llegaron contentos, llegaron contentos y el mismo secretario Oriberto se dio cuenta y lo expresó en el recinto, que estaba muy contento de ver ese cambio repentino de esos corporados, apoyando los proyectos que ellos mismos habían eliminado. Los concejales del grupo de la mayoría no argumentaron nada por qué volvieron a incluir los rubros nuevamente a la modificación del presupuesto municipal que fue aprobado el día anterior. Ellos no argumentaron, el concejal César La Torre y el concejal Corce fueron los únicos porque el concejal Omar Santiago se salió, pero el concejal César La Torre y Fernando Corce sí argumentaron que había que darle una oportunidad a la administración, que ellos confiaban en la administración, que no querían que lo defraudaran. Eso fue en la tarde. En la mañana habían dicho totalmente lo contrario, que habían sido irresponsables, que no sé qué, el discurso populachero que tienen todo el tiempo ellos. La mesa directiva del Consejo de Araucano autorizó la propuesta de realizar la votación nominal de la modificación del presupuesto del 2019. Se les pidió por parte de los concejales de las minorías que hiciéramos la votación nominal uno a uno para que cada concejal diera su voto positivo o negativo y el presidente no quiso, no aceptó porque como había un concejal que no iba a asistir a la votación o que no iba a votar, entonces ellos querían disfrazar eso, entonces la hizo de manera verbal y haciendo que cada concejal solo levantara la mano y no dijo ni siquiera cuántos votos positivos y negativos había obtenido este proyecto. El concejal ponente de la modificación del presupuesto Santiago Díaz a la hora de la votación abandonó el recinto del Consejo Municipal. Y vuelve y juega el proyecto de la creación de observatorio de los delitos sexuales contra los niños, niñas, jóvenes y adolescentes se hundió. Concejal ponente aseguró que no hay recursos para el sostenimiento del personal del observatorio. El concejal de Arauca, Dani Linares, le dio oponencia negativa al proyecto de la creación del observatorio de los delitos contra niños, jóvenes y adolescentes en el municipio de Arauca porque no cuentan con recursos para el sostenimiento. Mi decisión de tomar la ponencia negativa se basa básicamente en dos partes. Una, la parte jurídica. Es muy importante, nosotros como concejales sabemos que nos rigen la ley 136, la Constitución Política y la ley 1551, donde nos indican las funciones que tenemos como concejales dentro del Consejo Municipal. Aquí podemos ver, y ayer como quedó evidenciado en el recinto del Consejo, había una parte donde el proyecto violaba el artículo 72 de la Constitución Política, donde habla de la unidad de materia. ¿Por qué? Porque ese proyecto pretendía crear un observatorio de delitos sexuales para niños y niñas de los entes del municipio de Arauca, a su vez facultar al alcalde del municipio de Arauca, la cual no es competencia de los concejales, y también identificar algunas estrategias para que se pudiese dar ese observatorio. Según el concejal de Arauca, el observatorio desde el punto de vista social es excelente, pero lamentablemente no se cuenta con los recursos. Es un observatorio que desde el punto de vista social es muy bueno, Carlos, es muy bueno, sí, porque a quién no le interesa, todos tenemos hijos, y le queremos de repente aportar una herramienta a la administración para que se controle ese flagelo. Pero en ese punto de vista, quiero decirle y comunicarle a la comunidad araucana de que ese proyecto, y lo argumenté jurídicamente, iba en contravía de lo que se pretendía, porque no podemos exigirle a la administración municipal que lo adopte, que lo adopte dentro de su estructura, en ese caso, en la Secretaría de Gobierno, como ella lo manifestaba en algunos de sus artículos. El concejal de Arauca aseguró que se hunde el proyecto porque no existe el personal y recursos para el sostenimiento del observatorio. Ella, en el artículo séptimo, habla de la estructura, ¿sí? Cuando hablamos de una estructura, se requiere un personal. La administración municipal, vuelvo y lo repito, no tiene el personal y menos idóneo para tratar un tema tan delicado como son los delitos sexuales de los niños y niñas del municipio de Arauca. Y si no cuenta con eso, Hacienda dice que no necesita recursos y que no hay recursos en ninguna parte para crearlo. Entonces, yo creo que si bien es cierto y es de pronto admirable la preocupación de la concejal Lina, yo creo que debemos asegurarnos un poquitico más, de llegar un poquitico más a fondo y no tratar de crear proyectos que van a quedar en papel, proyectos solamente que van a quedar en la historia del municipio de Arauca. Los proyectos no solo se deben socializar con el alcalde, sino también con las demás secretarías que conforman la administración. Si queremos, como concejales responsables, dejarle algo a Arauca, debemos, primero que todo, en mi parecer, debemos socializarlos, no solamente con el alcalde de Arauca, Carlos, porque el alcalde de Arauca no es solamente el administrador del municipio de Arauca, es la administración municipal que se compone del alcalde y sus diferentes secretarios, ¿sí? De pronto, creo yo, cuando ella habla de que tiene un aval de parte de la alcaldía o de la administración municipal, quiso decir que de pronto tenía el aval del señor alcalde de Arauca, pero, como ustedes pueden evidenciar en los documentos que tengo, ningún secretario avala eso. Entonces, yo fui muy responsable de mi ponencia y por eso fue la ponencia negativa a este proyecto. Esta es la tercera vez que este proyecto, que es presentado por la bancada de Cambio Radical, segunda en el Consejo Municipal de Arauca. Y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información, aquí en su noticiero La Lupa Araucana. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana, en su noticiero La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular, puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo laluparaucana.gmail.com o al WhatsApp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. ¡Gracias! 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 Confiar presenta la noche de las estrellas. ¡Noche de las estrellas! Este 8 de marzo, un homenaje en el Día de la Mujer, Mar Antony de Yo Me Llamo y toda su orquesta. Hola, ¿qué tal mi gente? Les habla Jeric Ray, Mar Cantony de Yo Me Llamo y quiero invitarlos este próximo 8 de marzo a que me acompañen en Araguato Centro Recreacional para que celebremos la noche de estrellas de confiar. Así que vamos a celebrar también el Día de la Mujer, no se lo pueden perder, 8 de marzo. Estaré con ustedes cantando todas las buenas canciones de este gran artista como es Mar Cantony. Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. Los espero. 8 de marzo, en los Araguato Centro Recreacional, desde las 8 de la noche. Haz parte del gran homenaje a la mujer y compra tus valentas en las oficinas de la caja. Es de 15 mil pesos por persona, de acuerdo a su categoría de afiliado. Y valor palco, 500 mil pesos para 10 personas. Confiar, vigilado supersubsidio. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar. O desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Y una funcionaria de la Comisaría de Familia del municipio de Arauca sería la encargada de todos los delitos contra los menores de edad del municipio de Arauca. Así lo dio a conocer la Secretaría de Gobierno Municipal. La Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca manifestó que el proyecto de la creación del observatorio en contra de los delitos sexuales de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes los tiene ya una comisaría de familia. Es un proyecto que pues redondaría en buenos resultados pero la inquietud que presentó el concejal Linares con unos puntos puntuales en ese tema sobre las funciones que tiene la Secretaría de Gobierno en el tema de la observancia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de la violencia intrafamiliar está en el punto número 8 del manual de funciones es que es cumplir con las facultades que tiene la Comisaría de Familia quien es la que atiende estos temas. Para la Secretaría de Gobierno Municipal Lourdes Castellano una de las comisarías de familia atiende todo lo que tiene que ver con los delitos contra los menores de edad. Realmente la estructura organizacional que tiene la Administración Municipal ahora con estas dos comisarías que una comisaría que fue aprobada para la descongestión pues está el personal que atiende todos estos hechos y ya existen unas rutas unas rutas en los diferentes comités para la atención de estos hechos que suceden tanto en violencia intrafamiliar como violencia sexual. Según la funcionaria lo que se propone en el proyecto del observatorio que se hundió lo está atendiendo una de las comisarías de familia. Es lo que se atiende es lo que se está atendiendo es lo que se atiende es decir cuando ustedes saben que ya está establecida unas rutas cuando se hace un hecho de violencia sexual a un menor inmediatamente se activa la ruta que inicia en primera instancia en el hospital cuando llega el afectado la menor con su mamá hacer esto inmediatamente se abre la ruta que ya están establecidos quienes son las instituciones competentes en este tema. La Secretaría de Gobierno Municipal tiene esta atención con la segunda comisaría de familia que fue creada. Dentro de la estructura organizacional y lo que depende ahora de acuerdo al proyecto de modernización de la Administración Municipal la Secretaría de Gobierno tiene la dependencia de la comisaría de familia en la cual ahora con base en toda esta congestión que tenía la actual que estaba funcionando pues se hace otra comisaría para descongestión en la cual está la comisaria la trabajadora social la secretaria y la que estaba anteriormente pues tiene su estructura la comisaria la trabajadora social la psicóloga entonces yo creo que las rutas están y debemos activarlas en el momento en que haya una situación. Una de las comisarías de familia son las que están atendiendo todos estos casos de delitos contra los niños niñas jóvenes y adolescentes y al parecer sería innecesario crear este observatorio. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana los invitamos a que nuevamente nos acompañen la próxima semana a partir de lunes a las 6 y 30 pm a través de nuestras redes sociales les deseamos un feliz fin de semana a todos. ¡Suscríbete al canal!